Vamos a otro tema, pero que de alguna manera se relaciona con lo anterior por el tema de las cámaras. Ustedes han visto todo lo que se puede descubrir de la noche del crimen de Cristian Enrique por las cámaras de seguridad. Y nosotros justamente esta semana quisimos saber cómo funcionan las cámaras de seguridad en algunos distritos, porque pueden ser muy útiles para esclarecer los crímenes y para dar una mayor seguridad. Y lo que Carla Ramírez descubrió es que efectivamente, algunas veces son muy útiles, pero así como hay distritos que tienen muchas o suficientes cámaras, hay otros que no tienen prácticamente nada. Carla Ramírez en este reportaje. Al borde de la una de la tarde, dos motos en fuga invaden la vereda de la cuadra 1 de la avenida Higuereta. Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Surco captan todo el desplazamiento. A alta velocidad ingresan a la avenida Benavides buscando una salida que los lleve a la Panamericana Sur. Segundos después, la cámara domo con giros de 360 grados los capta retando en pleno cruce a los vehículos hasta lograr ingresar a la avenida Velasco Astete. Ya en esa esquina, un vehículo de serenazgo empieza a acercarse. Adelante, un auto ha llevado contra la pared a uno de los motorizados, quien huye a pie. Los dos delincuentes son intervenidos por serenos, quienes ponen en riesgo sus propias vidas en plena carretera. ¡Curado, curado, Lago! ¡Curado! Carlos Jiménez Mena y Daniel Martínez Niara se camuflaban como repartidores, cuando en verdad es que eran recolectores de celulares ajenos. Uno por el otro lado. Le habían robado un iPhone 12 a un vecino a pocos minutos del óvalo de Higuereta. Martínez y Jiménez de seguro no tienen idea de que en el tramo final de su vida fueron embestidos por un carro que era infiltrado, un auto que no era de un vecino, sino del propio serenazgo que actuaba de incógnito. Ellos estuvieron siguiendo la persecución de lejos y vieron el momento indicado en que los estaba persiguiendo el patrilleros y que ellos podían atajarlo. Repito, están autorizados a chocarles el carro, si es necesario, para atrapar al ladrón. En efecto, una hora antes de esta entrevista, los serenos del distrito cerraron la carretera poniéndose incluso delante de un camión con carga. Dos delincuentes pretendieron cruzar el distrito, escapando en contra del sentido vehicular. Hasta que el bloque terminó por derribar a uno de ellos, quien es detenido. Cometí un error. ¿Has cometido un error? Sí, cometí un error. Santiago de Surco tiene casi medio millón de vecinos, con una población flotante de casi 700 mil personas. Sus serenos tienen bodycam, cámaras en el cuerpo y vehículos con cámaras con transmisión en vivo. El pasado 9 de agosto, estos dos sicarios escapaban en moto tras asesinar a un hombre en la urbanización Próceres de Surco. Desde los vehículos de serenazgo se inicia la transmisión hacia su central de monitoreo. Los sicarios intentan fugarse buscando la carretera panamericana. En un punto, estos criminales deciden abandonar las motos para correr a pie. Aquí se activa la persecución con drones, con objetos aéreos que desde el cielo orientan a los hombres de a pie para llegar hasta los sicarios. La operación tiene éxito. ¿Qué está conmigo? ¡Jefe! ¡Jefe! El gobierno nacional no gasta ni 5% de su presupuesto en seguridad ciudadana. Nosotros gastamos el 17. Tú puedes tener un parque mal regado, puedes tener hasta baches en la puerta de tu casa. Pero lo que tú no puedes aguantar es que en una noche tus hijos no regresen a casa. Del centro de monitoreo de Santiago de Surco, con policía incluido, con monitoreo de drones, con control de 600 cámaras de seguridad interconectadas, nos vamos al centro de monitoreo de su distrito vecino, San Juan de Miraflores. En este centro vecinal, sustentado con dinero de comerciantes y propietarios, se monitorean 100 cámaras para vigilar uno de los seis sectores del distrito. El único responsable de monitorear lo que sucede aquí se tapa el rostro por seguridad. Entre nosotros como podemos, nomás hay que trabajarlo. Entre nosotros. El pasado 15 de septiembre, desde esta central vecinal, se captó el robo armado de dos delincuentes a las 11 y 36 de la noche. El orgullo de los vecinos aquí es que hoy estos dos criminales ya fueron identificados y detenidos por la policía, gracias y solo gracias a los videos de las cámaras de los propios vecinos. San Juan de Miraflores cuenta con una población de casi medio millón de habitantes. Está en el ranking 10 de los distritos con mayor denuncia de delitos de Lima. Tiene 120 cámaras de vigilancia de su municipalidad, pero ojo, 80 están inoperativas. Hace dos años, cuarto poder registró el hallazgo de cámaras tiradas en un depósito municipal. En San Juan de Miraflores, jóvenes universitarios pueden ser asaltados en plena luz del día con cuchillo. Son las 3 de la tarde aquí y hay que entregar billeteras y celulares o quedar apuñalado por un arma blanca. En este distrito, al caer la noche, las madres deben cargar a sus hijos para evitar la bala perdida de los delincuentes que con arma están robando un vehículo al lado. Todo lo que se graba se hace con cámaras pagadas y monitoreadas por los propios vecinos. Vecinos que han pedido a varios alcaldes instalar un gran circuito conectado con la municipalidad. Todos han prometido, nadie ha cumplido. Todo lo que se puede dejar de la información, la podemos ver acá. No es que ustedes se las hayan instalado, sino que tienen acceso. Claro, tenemos acceso. Por eso digo que la municipalidad puede hacerlo, no es que podía, puede hacerlo. Lo que pasa es que no quieren. Valga la coincidencia que hablábamos de San Juan de Miraflores y justo ha sido reportado un robo en ese distrito que está llegando aquí, a la central de San Isidro. Tome nota la placa del vehículo. Tomar nota. Serenago sin fronteras, tome nota. En San Isidro apoyan por radio la búsqueda en San Juan de Miraflores del auto que fue robado a plena luz del día. Solo queda la radio porque cámaras allá, en San Juan de Miraflores, casi no hay. Compartimos la información. En este caso, nosotros que trabajamos integrado, tenemos esa facilidad. San Isidro es el distrito que lidera en número de cámaras. Tiene 664 a disposición. 100 cámaras cuentan con reconocimiento facial. En la cámara se va a reflejar la cara de la persona. Inmediatamente la cámara permite ser muy lúcida, muy transparente, se ve muy bien y sale si esa persona está en la relación de los más buscados. Pero el delincuente es atrevido o ignorante, como este uruguayo que fue grabado llevándose una bicicleta y en segundos fue interceptado por un vehículo de serenazgo. En su mochila también tenía autopartes robadas. San Isidro tiene sirenas hasta en sus drones, que también llevan altavoces para persuadir a los delincuentes. Más de 40 millones de soles invierte San Isidro en seguridad. Nosotros tenemos de morosidad casi un 12%, más del 80% de cumplimiento. Yo estoy muy agradecida con mis vecinos porque realmente el vecino de San Isidro cumple con sus obligaciones. Las cámaras registraron como un sereno le cerró el paso a este delincuente que pretendía cruzar San Isidro para llegar al INSEE. Quiso huir a pie, pero ya tenía a todo el serenazgo encima. Tuve que manejar con el perfil psicológico para ver si realmente tiene el arma o no tiene el arma. A ver su reacción, que no ha sido muy retador, entonces le duje que no tenía arma. Es por ende que yo decidí cerrarle también. Luis Chalaya es sereno en San Isidro desde hace 19 años. A los 20 servía en la marina cuando optó por quedarse aquí. Tiene más de 30 capturas en su haber. Se actualizan, digamos, y nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿no? Uno nunca sabe, de repente saca un arma, un cuchillo. En Breña, sus colegas serenos trabajan con kilómetros de atraso y prácticamente a ciegas. No existen cámaras de seguridad, solo existe su radio y la mejor voluntad. Arranchan los teléfonos aquí en los pasajes, a mitad de pasaje. Táctico, táctico preventivo. Este sereno es también vecino y testigo directo de la escasez de herramientas para pelear contra el crimen local. Breña es el corazón de Lima. Por aquí cruzan delincuentes como estos que en la avenida Tingo María se negaron a detenerse e identificarse. Aunque es Breña, aquí hay serenos de la municipalidad de Lima y de la policía quienes detuvieron nada menos que al ranqueado Jorge Segarra con municiones y armas. Me están sembrando, me están sembrando esas armas. Esas armas no son mías. ¿Qué se es con el maldito Cris? Me están sembrando esas armas. No conozco a ese señor. ¿Y qué se es en puta cosa? Me están sembrando. Eso es lo importante. El alcalde del distrito de Breña, Luis de la Mata, camina sobre el terreno con el que sueña a poner su gran centro de monitoreo de tres pisos, nos dice. ¿Cuánto necesitan de presupuesto para que esto sea, nazca realmente en unos meses? Sí, va a ser de 6 millones 125 mil soles, 120 cámaras de videovigilancia instaladas en todo el distrito con fibra óptica y aparte de ello también la misma central de monitoreo. ¿Y cuánto tienen de esos 6 millones? No tenemos nada, lamentablemente. El alcalde se ríe para no llorar. Lo único que tenemos son deudas, más de 202 millones de soles a la fecha, de gestiones anteriores que no pagaron a proveedores, a entidades del Estado como E-Salud, AFP. Al momento Breña solo cuenta con este minicentro de auxilio que no tiene una sola cámara de seguridad instalada por corrupción e inoperancia de varios alcaldes. Esta operadora heroína solo trabaja con un mapa en pantalla desde donde monitorean las señales de radio. Tener video sería el complemento ideal. Ese complemento perfecto para poder auxiliar al vecino. Las cámaras de seguridad sin duda no detienen los actos criminales, pero sí que se convierten en ojos sobre delincuentes que en algunos distritos de Lima se saben observados y perseguidos. Algunos distritos con ojos de halcón versus otros peleando solo con su fe. Lima es el perfecto reflejo de la ausencia del Estado para apoyar a los más desfavorecidos. Luego de ver esto creemos que usted estará de acuerdo en que quizá el gobierno debería apoyar a los distritos que menos recursos tienen para tener más cámaras de seguridad. Creo que es claro que son útiles por lo menos para capturar a los delincuentes, sino para evitar el delito. Y cuando estos sepan que hay tantos ojos vigilándolos, quizá haya un efecto disuasivo también. Probablemente más útil que una declaración de emergencia simplemente. Esperamos que se haga algo en este sentido. Y vamos ahora al tema internacional, porque el mundo está con los ojos puestos sobre el Medio Oriente este fin de semana. ¡Gracias!